¿Qué tal amigos? Soy Corzano. Este vídeo son de los que no me gusta hacer. Teníamos este domingo la reaparición, después de 11 meses en un trail. Volví a sentirme trailero 11 meses después en una carrera, pero cosa del destino, no ha podido ser. Se suspende la carrera por tema de documentación que faltaba, por lo que se va a tener que hacer derrogar un poco mi huerta al trail, a las carreras, hasta el 22 de octubre, y todo va bien, crucemos los dedos, que será Sierra Bullones, en Ceuta, donde ahí ya espero estar a tope. O sea que, un vídeo, mucho ánimo al trail de fascinas, pero es lo que hay. Toca no estar allí, por lo que haremos un entrenamiento. Habíamos pedido en el trabajo el día incluso libre para poder estar ahí, pero no ha podido ser. O sea que, muy enfadado porque íbamos mucho, muy triste, porque íbamos mucha gente del club, y que hace un día espectacular para nosotros, y la verdad que al final se fastidió todo. O sea que, un abrazo a todos, seguimos en la lucha, y nada, pronto estaremos en Sierra Bullones, 22 de octubre, nada, no queda nada. O sea que, un abrazo a todos, aquí estoy yo hoy, activando un poquito, andando, en este entorno. Chao. Chao.